Esto es, vamos a bailar todos, a gozar, todo el mundo con la palma para arriba Que bonito, 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 que bonito Eso si, vamos a ir ¡Oyelo! ¿Y quién dijo yo? Salud mi amor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor que nos dio a llorar a los dos No llores dos, por favor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor Y los dos, siempre los dos, hasta que nos amará A ti mujer, mi corazón y mi alma de ti, no olvidaré que el pasado me dolaré A ti mujer, mi corazón y mi alma de ti, no olvidaré que el pasado me dolaré ¡Vamos para el onzo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baila y gozar! ¡Sí, buenas producciones! ¡Vamos mi gente! ¡Gente rimoso! ¡Baila y gozar chicos! ¡Baila y gozar, palma, 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 para arriba! ¡Eso si! ¡Baila y gozar! ¡Baila y gozar! ¡Baila y gozar! ¡Ay, Tony! Solo mi amor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor Que nos dio a llorar a los dos, con llorar el sol Por favor, reparte solo mi amor Y los dos, siempre los dos, hasta el final A ti mujer, mi corazón y mi alma de ti Olvidaré que el pasado me dolaré A ti mujer, mi corazón y mi alma de ti Olvidaré que el pasado me dolaré ¡Eso, qué rico! Oiga, qué rica cumbia ¡Alonso! ¡Arriba la mano y no! ¡Cómo no baila! ¡Oiga, qué rico! ¡Salud, salud! ¡Sérvete lleno! ¡Voy! ¡Voy salud! ¡Voy salud! ¡Gózalo, mi amor, gózalo! Hermano, prefieres regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te pise con el alma y mi vida yo perdí Tiempo hermoso ya perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que tener si todo mi amor perdí? Mi alma muere la rechaza, ese amor se terminó Si te pise con el alma y mi vida yo perdí Tiempo hermoso ya perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor de ti? Y al mamar de la noche sana, no es el amor, no es el amor ¡Pobre mi bien de corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, Navarri! ¡Oye, oye, 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 que rico! En la noche de regresar a mí Nuestro amor murió, solo terminó ¡Mátalo fuerte! ¡Ay! Si te quise con el alma, en mi vida yo te di Tiendo hermoso lo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor de ti? Y al mamar de la noche sana, nuestro amor se te dió Si te quise con el alma, en mi vida yo te di Tiendo hermoso lo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor de ti? Y al mamar de la noche sana, nuestro amor te te dió ¡Muerte! Mujer Mume, mueve Mueve Cabecitos, mami ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Arriba Trujillo Arriba Monceta ¡Y para donde están su región! ¡Arriba chicos! ¡Arriba!